Hola, ¿qué tal? El pronóstico para este fin de semana en los estados del occidente y sureste del país es con lluvias de fuertes a muy fuertes. Nos vamos al estado de Veracruz, específicamente en la capital de este lugar. Se pronostica y se espera una gran fiesta, fiesta a la que tú estás invitado. Fiesta que se llevará a cabo en mi departamento, donde tendré como invitado especial a la banda La Bacha. Espero que me puedas acompañar ahora que cumplo 18 años. Habrá mucho chupe, mucha comida y mucho alcohol. Te recomiendo que no faltes y gracias por ver este video. Bye.